formada en ejercicio de movimientos de agresividad, es decir, en vez de pasar lateral cuando el pasaje lateral hace que este marque aquí o marca acá, páselo de nuevo. ¿Está volviendo? Acá estamos así, si nos pasamos la brota entre nosotros no lo eliminamos. Aparte, eliminar al rival a través de la asociación y del pase es el sustituto a la gambeta cuando uno no puede gambetear porque no tiene talento, si se asocia a gambetear rivales a través del juego asociado. Muestro lo nuevo. Misma altura, gano espalda. Misma altura, gano espalda. Misma altura, elimino rivales. ¿Ya no hay más? Estos son los tiempos... Bebé, mire, cuando usted dice los tiempos del juego. Ven, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Esto, si lo viéramos, veríamos como es necesario un toco intermedio para el cambio de velocidad. Lo que enseña es, bueno, mirá, no es toco y pico, toco y pico, toco y pico. Es buscar, saber que el juego exige... Porque es muy fácil decir, Riquelme maneja los tiempos de un equipo, Pizarro maneja los tiempos de un equipo. Pero, ¿y cómo manejar los tiempos? ¿Y cuáles son los tiempos? ¿Y cuáles son las normas? ¿Y cuáles son las leyes? Que se desprenden de los que manejan los tiempos de los equipos. Entonces, esto, acá está animado de una manera que las pausas no están claras. Porque acá hay una pausa. El toque intermedio marca la pausa. Ese toque es que hay que... No es tocar y picar, no es sucesión de vértigo. Hay una estación intermedia. Volvamos al cuadro. ¿Y después qué viene? El cuadro hace... Habló de asociaciones. Ahí mostramos algún ejemplo de asociaciones. Ahora hablamos de recuperación de la pelota. Ahora, una vez, este es el ejemplo. A mí me tocó, de dónde yo vi, aprendí esto. A mí me tocó dirigir a Belé Sarfi. En el segundo partido jugamos, el primero jugamos de local, un partido del torneo local. Me acuerdo como si fuera hoy contra Gimnasia Grima Jujuy. El segundo nos tocó por la Copa Sudamericana, esa, en San Pablo. Y perdimos 6 a 0, el segundo partido. Yo lo vi tantas veces al partido para entender por qué habíamos perdido de esa manera. Y empecé a ver... De tanto verlo, me empezaron a quedar claros los gestos vinculados con la recuperación de la pelota. Y organicé con el tiempo algo que se llama rutina defensiva. Es decir, cómo se recupera la pelota. Tiene 17 estaciones, vamos a mostrar 3. ¿3? 6. Gambetta. Me eliminan, regreso. Por ejemplo, la falta de regreso al ser eliminado es una cosa que el futbolista no tiene incorporado. Hay que desarrollársela. El que ha eliminado tiene que tener un sostén atrás, pero fundamentalmente tiene que convertirse en sostén. Nosotros estamos acostumbrados a pedir ayuda. Pero estamos menos acostumbrados a darla después de recibirla. Y esto es un gesto que... Este gesto genera eso. Saber que después de eliminado sigo vivo de alguna manera. Que el juego no termina porque me eliminaron. Entonces todas las cosas uno no las puede verbalizar. Tiene que transformarla en hechos prácticos que contengan el mensaje. Porque el futbolista me eliminaron. Corro de atrás. No intervengo. Si intervengo... Otra vez. Corro de atrás. Si yo trato de quitarle la pelota de atrás, siempre es full y es full de amonestación. Entonces, este es gambeta larga, grande espacio, contragolpe. No es lo mismo que lo que vimos antes. Corro por si eliminan al que me... Entonces, esto lo vimos... De tanto ver que corriendo de atrás te amonestan. De tanto ver de que no llegás. De tanto ver que hay que ir atrás del que enfrenta. Uno va tratando de darle forma de ejercicio. Vamos al tercero. Ir a regresar para volver a enfrentar. Ahora, me eliminan, giro, regreso y vuelvo a enfrentar. Ahora sin compañía. Me eliminan, giro, regreso y vuelvo a enfrentar. Enfrento, me eliminan, giro, regreso y vuelvo a enfrentar. Antes era entre dos, ahora entre uno. Me eliminan. Entonces voy provocando la situación que quiero que se aprenda a resolver. Son ejercitaciones. La rutina esa, si uno la hace en 40 minutos, pasa por los 18 o 20 ejercicios. Y es como si fuera una gran charla técnica defensiva. Porque uno está diciendo en cada ejercicio el mensaje que te inmuniza durante el juego de las acciones que el rival intenta. Si vos defendés con todos estos criterios, defendés mejor. Estás mejor preparado para defender. El uno contra dos. ¿Cómo marco a dos? Marco a dos. Voy con... Fíjense que siempre... Retrocede, pero... Esto es para enseñar a marcar a dos. Los jugadores están acostumbrados a asumir una responsabilidad única. Este es el mío y yo me encargo de este. Y bueno, pero este hace más daño. No, pero este era el mío. Pero este hace más daño. Entonces eso, que es un acto de compañerismo y de valorar la necesidad colectiva sobre la responsabilidad individual. Póngalo de nuevo. Si yo... Esta es mi responsabilidad individual. Pero esta es la necesidad colectiva. Yo acá no soy culpable, pero aquí protejo al equipo, los intereses de todos. Pero también en la recuperación hay mucho de convivencia, donde uno también va forjando la identidad moral del grupo, la fortaleza anímica. Esto es un ejercicio de los volantes de contención. Los volantes de contención son como patrones de estancia, ¿no? Aquí le llaman patrones de fondo. Ellos interceptan, pero nunca, si no interceptan no vuelven y el juego sigue. Entonces yo siempre veía que ellos interceptan, son elegantes, están siempre bien parados, interceptan. Pero cuando no... Ahí interceptan. Ahí son patrones, digamos. Pero hay veces que no pueden ser patrones, tienen que ser obreros. Ahí sigue de patrón. Ve acá, acá tiene que ser obrero. Enseñarles que si no interceptan, el juego sigue a espalda de ellos. ¿Falta uno? Juego aéreo, anticipo o espalda. Me anticipan, divido. Espalda. Entonces siempre estoy en desventaja porque... Póngalo de nuevo. Provoco la desventaja. Dele. Este está con ventaja hacia la zona donde voy. Tengo que tratar de cabecear yo. Pero... Gracias.